los que quieren contar. Y si no pueden contar también su rutina que han hecho, que es un poco diferente, en Pase Composé, ¿cómo lo harían? A ver. A ver. A ver. ¿Me escuchan? Sí. Ah, perdón, me pregunto así para saber si escuchabais o no. A ver dónde pasa. Es que no nos acordamos que hicimos ayer. Ah, bueno, eso significa que habéis descansado, que habéis reposado. Está bien, bueno. Pero es una rutina para trabajar, sobre todo, ya habíamos trabajado la rutina, pero no en Pase Composé. Era por eso. Habíamos dicho en Pase Composé. A ver. ¿Cómo se dice? ¿Tentrano? Todo. Todo. Bien. Pero todo así, os lo escribo así. Pero, muy bien, pero ¿cómo me has puesto el verbo? Acuérdense que los verbos pronominales se conjugan siempre con el verbo être. Pero estoy buscando acá la acento. Yo me fui... ¿Cómo se dice? Yo me fui... Ah, bien. Yo me fui desde y esto. Está bien. Acuérdense que como vos es una mujer, vas a escribirlo con doble e. Está bien. Aunque suelen igual. Está bien. Yo me fui desde y. Ay, perdón. Su y ahí se cambia la s con ahí. Yo me fui desde y. Está bien. Así sería el Pase Composé. Bien, ¿qué más hicieron? A ver. Yo me fui desde el restaurante de un amigo. Bien, bien. Yo me fui desde y. Perfecto. No, no. Yo me fui desde y. En tal caso, ese yo me fui desde y sería yo me fui desde y en este caso. ¿Está bien? Ah. Puede ser el pasado, sí. En este caso el Pase se puede ser con los dos verbos. Pero en este caso es j'ai pasé, el pasado. ¿Está bien? J'ai pasé para el restaurante de un amigo. Bien, très bien, perfecto. Bien. Y ahí el j'ai pasé, ¿cómo me lo escriben el Pase? ¿Cómo termina? Con doble e. No, ahí el j'ai pasé, si escribes je suis pasé, sí, doble e. Pero como si el j'ai pasé es con una sola e. No. ¿Está bien? Ah, pasé. Con la voie. Pasé con una e y con acento. Exactamente, porque es con la voie, no es con el de la voie. Bien. ¿Qué más hicieron? A ver. Si quieren, puedes usar más pronominales, ¿eh? Ah, bueno, j'ai fini el libro. Bien, très bien. Y ahí como lo escribes, j'ai fini. F-I-N-I. Ah, j'ai fini. Ahí, tal cual. Sí. ¿Está bien? ¿Ven todos ahí el chat o no? Sí. Muy bien. Porque si no me lo dicen, lo paso por otro lado. ¿Está bien? Bueno, muy bien. ¿Qué más hicieron? Alguna cosa que sea pronominal, a ver cómo hicieron. ¿A qué hora, por ejemplo, no sé, se levantaron? Porque re-re-ye es una cosa, se le-re es otra. ¿Está bien? Yo me fui le-re. Yo me fui le-re en este caso, ¿eh? Bien. Cuidado con eso porque es distinto, ¿eh? Se le-re. A-sit-do. Bien, a-sit-do. Muy bien. Yo me fui le-re. Ahí, como somos una mujer, también, yo me fui le-re. ¿Está bien? Me fui y yo me fui duché. Bien, yo me fui duché. Perfecto. Cuidado con le-re. ¿Está bien? El participio pasado, o sea, el verbo infinitivo, es se le-re o le-re, da lo mismo. ¿Está bien? Así el infinitivo, ¿está bien? Cuidado porque le-re así escrito, pero lo escribo. Le-re así es el presente. Yo no le-re, escrito le-re, o yo le-re, lo que sea también. Pero si escribís así, lo de-re, es el participio pasado. Y doble-re. Y bueno, si habla una mujer, sí, es doble-re. Y doble-re. Para trabajar la negación del pase con bode, de los pronominales en pase con bode. Por ejemplo, ¿no? Je ne me suis reveillé. Je ne me, je ne me suis pas reveillé. Ah, bien, muy bien. Pues está un poco, pero está bien. Je ne me suis pas reveillé. Je ne me suis pas reveillé, por ejemplo. A ver, en todo esto. Bien, muy bien. Acuérdense que el no siempre va pegadito al sujeto. Y el fa, en este caso, como hay dos verbos, siempre después del pronominal, de lo que es el et-jia-wa. Ah, bien, conjugado. El participio pasado siempre va a ir detrás del fa. Muy bien. ¿Qué más no habéis hecho? Je ne me suis pas reveillé. Me nage. No, me nage. Me nage. Bien. Bien, ¿cómo has puesto entonces el verbo? Je ne me suis pas reveillé. Je ne suis pas reveillé. Ah. A ver, lo escribo y lo veis. Espera, que me con... Je ne... Acuérdense que es lo mismo. Je ne suis pas reveillé. Je ne suis pas reveillé. Je ne suis pas reveillé. Sí, está bien. Je ne suis pas reveillé. Je ne suis pas reveillé. Acuérdense que es la limpieza. Entonces, es siempre lo mismo. La negación entre el auxiliar et-jia-wa. ¿Está bien? Siempre entre ahí. Siempre. Y el participio pegadito al patro y atrás. ¿Está bien? Je ne suis pas reveillé. Parfait Luminash, por ejemplo. ¿Qué más? Una cosa más, a ver. Je ne... Je ne... Je ne... Je ne... Justamente lo vamos a ver hoy. Je ne... 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 Justamente hoy íbamos a ver eso. Por eso el trabajo hace un poco y seguro que iba a salir. Todo lo que son adverbios, ¿está bien? Cuando son tiempos compuestos, siempre, excepto algunos, pero generalmente siempre se ponen antes del participio. ¿Está bien? ¿Está bien? Como este caso. Je ne... Je ne... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Porque... O이나rá más de sol, ¿no? D empathote de sol. ¿Parce que... Il n'y avait pas beaucoup... O Culín. Il y a... Bénie. Bien. Bueno, no, no. Je n'ai pas pu... Bueno, si, pudimos así de拿 de sol, y pudimos así bronzar también. ¿Vehet? Bronsé såmaster, ¿por qué? Bien, pero yo no en trabajo. Bien. bien perfecto je ne pas suis je ne pas suis pas asiste y así se suele pas asiste si pero asiste no es un verbo de movimiento no si no es un verbo que no se hace con el barba y entonces si me ya sobre ahí entonces je ne pas asiste directo si je ne pas asiste bien yo no soy pas asiste si quieres decir con el sui puedes decir yo no estoy pas alé al cinema ahí sí puedes poner yo no estoy pas alé alé va a ser con dos ores yo no soy pas alé al cinema también puedes decir eso muy bien y por ejemplo como usamos un pronominal con el no en negativo nosotros por ejemplo el español sería nosotros no hemos ido no sé al restaurante o por ejemplo era un reflexión acuérdense que él no siempre va pegadito al sujeto entonces era Exactamente, sí Perdón, acá me he confundido Estoy escribiendo No es complicado Pero con algo es mucho cacofoso De toda esta persona no 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 porque lo que estoy haciendo es por eso no me pensaba que hago esto está bien está bien por eso estaba pensando hacemos un pronominar y salió es esto perfecto bueno sería por ejemplo por ejemplo se mata por ejemplo se mata acuérdense que el no siempre va siempre en la negación va a ir pegadito al sujeto después y después se coloca el resto y como es con el se concuerda y como no es plural es un poco complicado pero bueno, es entender el sentido bueno, muy bien alguna pregunta con esto pero bien con lo que se compote bien bueno, entonces, ¿qué pasa? volvemos con el tema de los adverbios ¿qué adverbios conocen en francés? ¿qué tipos de adverbios? Bocú o sea sí, Bocú cantité sí, muy bien adverbios de cantidad muy bien adverbios de frecuencia también ¿está bien? y luego los adverbios del lugar bueno, hay muchos adverbios del lugar quedémonos sobre todo con los de cantidad ¿está bien? con los de frecuencia y con los adverbios comunes de bien ¿cómo decir? de toujours ¿está bien? de un perdón de ahí se me fue la palabra de trop, beaucoup ¿está bien? también podemos usarlo como adverbios comunes ¿está bien? bueno, entonces ¿cómo hacen una frase? en P también en P también sí, perfecto bueno, ¿cómo hacen una frase con un adverbio por ejemplo con G G ¿cómo me hacen una frase? ¿Con G? con G ahora lo escribo espera que no se ve ¿cómo no se escuchó? se entrecorta con G ahí, espera sí, con G es que no funciona espera, estoy buscando que lo puse más bien, el entremes sí, por ejemplo ahora con G bien el entremes bien perfecto muy bien con G por ejemplo sí sí ¿qué? con G no se escucha acá lo he escrito con G con G con G en el chat chat trop acá lo he escrito en el chat trop ah, trop demasiado 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 ought to don't do el mensaje en inglés el entrego y el entrego y el entrego y el entrego por ejemplo el entrego está demasiado alto sí, es demasiado alto bien ¿veis que ese tres y trop lo habéis puesto siempre seguido de adjetivo está bien está bárbara muy bien ahora bien si yo les pongo este se puede decir también aujourd'hui est trop froid o no aujourd'hui il fait trop froid ah il fait trop il fait trop froid va bien acuérdense que trop sin nada siempre va seguido de un adjetivo siempre ¿está bien? ok o con G o un peu como habían dicho por ahí también ¿está bien? ¿qué pasa si les pongo trop de? ¿cómo hacen una frase con trop de? eso es un adverbio de cantidad ¿puedes repetir Clarita? no se escucha nada una frase con trop de son un adverbio de cantidad ahora se explicó bien en la pizada bien escrito simplemente un ejemplo si pido se describo acá diatro de gato bien bien perfecto entonces esperen que os lo explico parece que no pero esto tiene bastantes problemas este tipo de adverbios entre el très trop y trop de tienen bastante trop de beaucoup de también tiene bastantes problemas entonces tenemos adverbios que son los como voy a poner más grande adverbios que son trop, très, un peu ¿está bien? que son trop por ejemplo que es demasiado très es mucho o peu un peu un peu mejor dicho peu es poco esto siempre va a ir seguido de adjetivo ¿está bien? siempre adjetivo más adjetivo ¿está bien? son adverbios comunes bueno luego tenemos adverbios de cantidad que es el último ejemplo que os puse que van a ser se caracterizan porque siempre van seguidos de siempre van a tener entonces y ahí es más sustantivo entonces claro y esto siempre va a ir seguido de sustantivo por ejemplo il y a trop de noz il y a trop de de noz de de palabras ¿no? si il y a trop de mot porque es sustantivo ¿está bien? es una falta bastante común o sea me parece me parece por eso explico muchas veces esto porque muchas veces me dice il y a trop de nuage no ¿está bien? porque nuage es sustantivo entonces va a ser trop de nuage el trop simplemente sin de siempre va a ir seguido de adjetivo ¿está bien? siempre eso es lo más fundamental entonces por ejemplo si queréis poner por ejemplo con un adjetivo que antes es una frase con un adverbio más un adjetivo ¿qué frase me hacen? el etrobel bien el etrobel o el etrobel ¿cómo quieren? le van et et très fort bien le van et très fort por ejemplo ah bien el diente es fuerte pero como es fort es un adjetivo lo vamos a poner con très bien bien los adverbios de cantidad con trop de beaucoup de aceite bien entonces podemos usar una frase con un adverbio de cantidad por ejemplo podemos o con un adverbio podemos decir je suis trop trop por ejemplo uy perdón no sé qué esto que soy contento por ejemplo como contento es un adjetivo voy a poner co que o hace está bien por ejemplo si queremos es un presente porque el tiempo está en presente qué pasa si quieres por ejemplo por ejemplo je 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 suis très fatigué también bueno presente je je fatigué fatigué es un adjetivo así yo soy una mujer fatigué si fuese un hombre sería así ¿también? bien como decimos por ejemplo en pasé con posé podemos decir por ejemplo por ejemplo je en presente con el artario je j'achete 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 de viande por ejemplo ¿está bien? ¿cómo le diría esta frase en pasé con posé porque acá es pasé con posé está formado por un verbo compuesto ¿está bien? j'achete j'achete no, no el afirmativo pero él le pondría más el adverbio que sería je 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 j'achete 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 perdón de viande sería así ¿está bien? j'ai trop j'achete de viande cambia cambia ¿está bien? porque es un adverbio porque es un tiempo compuesto ¿está bien? pero solo porque es el tiempo compuesto ¿está bien? bueno ¿y cómo harían la negación de esta frase? j'ai trop acheté de viande ¿está bien? j'achete tu n'achete pas de viande bien je n'achete pas trop de viande je n'a c'est assez bien mais perdón la pas c'est composé je j'ai je n'ai acheté acheté tu n'achete tu n'achete tu n'achete tu n'achete tu n'achete como es negación pasa normal ¿está bien? porque es una negación cuando es negativo pasa a ser normal cambia solo en el afirmativo ¿está bien? tu n'achete tu n'achete tu n'achete cuando es afirmativo pasa a ser en medio si no pero igual ¿está bien? pues con todos los adverbios ¿está bien? es el pasé composé ¿qué pasa con las perífrasis? que son compuestos también está formado por un verbo en presente y un infinitivo pues lo mismo ¿está bien? va a quedar en medio siempre por ejemplo vamos a ponerlo en presente con un situ simple con lo que quieras con lo que quieras vamos a poner je vais por ejemplo je vais a les subo yo vais subo a les a les o cinema je vais subo a les o cinema a les subo es un adverbio de frecuencia se queda siempre entre los dos verbos entre el verbo conjugado y el infinitivo je vais subo a les o cinema ¿está bien? ¿qué pasa si lo ponemos en negativo? queda igual que arriba ¿está bien? claro je ne pas je ne ve pas a les je ne ve pas o cinema pero el pano está ahí perdón se me asalto je ne ve pas puedo decir este je ne ve chame a les o cinema si chame o cinema el pano pueden cambiar por otra negación por supuesto ¿está bien? si es como más contundente ¿está bien? con las distintas negaciones que habíamos visto por supuesto es más contundente ¿está bien? en tal caso si pones llame cuidado porque si pones llame puedes pero en tal caso ya no lo pondrías ¿está bien? es otro adverbio ¿está bien? pero lo puedes poner podemos quitar esto y poner llame ¿está bien? pero la posición no es distinta porque es una negación el llame ¿está bien? bueno muy bien está bien por ejemplo con otro adverbio por ejemplo pasa lo mismo por ejemplo con el hacer por ejemplo a ver decime una frase con el para ser esa ¿cómo sería? entonces ah yo vien la a ver escuchame a ver yo vien de ser yo vien de ser por ejemplo lo escucho bien a ver yo vien de ser bueno por ejemplo el café por ejemplo ¿cómo pondrían ahí un adverbio que quieran? se vien de ser beaucoup de café ¿está bien? pero bueno he repetido perdón beaucoup bien pero ahí yo vien de ser entonces ahí el beaucoup tendrías que ponerlo en otro lado porque es un beaucoup de yo vien de ser beaucoup de café por ejemplo ¿está bien? hay que dar igual yo vien de ser beaucoup de café ¿cómo será la negación? ¿qué le vien je ne vien pas je ne vien pas de ser claro de ser claro je ne vien pas de ser beaucoup de café de ser bien ¿qué le vien se dice María según donde le ponen depende del tipo de si es compuesto o no ¿bien? eso tiene con el tema de la posición de la adverbia sobre todo con los tiempos bueno compuestos o los tiempos que tienen formados por dos verbos ¿bien? pero cuidado con los distintos adverbios porque a menudo se equivocan estos ¿bien? con adjetivo siempre ¿bien? adverbios de cantidad siempre con sustantivo por ejemplo ¿qué es lo que él hace hoy lo escribo ¿qué es lo que él hace hoy bien? él hace yo él hace yo bien él puede poner él hace yo por ejemplo ahí escuché algo que no estaba bien antes él hace yo por ejemplo porque yo es un adjetivo entonces se queda él hace yo ¿bien? Puedes poner, dice, tres, yo, ¿está bien? O dice, un, dos, yo, ¿está bien? O dice, tro, yo, pero no puedes poner, dice, dos, yo, no, ¿está bien? O dice, tres, dos, yo, no, dice, yo, o tres, yo, está bien. ¿Cómo está el cielo? Más o menos. Le sigue, 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 le sigue. Bien, escuché que Lucille y Claire, puedes poner bien, Claire, Lucille y Claire, puedes poner, está claro, Lucille y Bleu, bueno, pueden poner, pueden poner. Tres, ponce. Bueno, Lucille y tres, ahí muy bien, has puesto tres, bien, puedes poner así también, sí. Sí, el cielo es, 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 es O pocas nubes. En este caso vamos a poner es un sustantivo. Podemos ponerle o pero es un sustantivo. Es distinto. Bien. ¿Y ayer cómo estaba el cielo? ¿Cómo estaba el clima? Bueno, acuérdate que cuando hablamos del tiempo climático podemos utilizar el intersecto. Pero bueno, podemos usar el y la fe también, con el clásico de. Entonces podemos decir y la fe o trejo como quieran poner. Otro. Otro froid. Bueno, podemos poner otro froid. Bien, pero como froid es el adjetivo ponemos trop froid. ¿Cómo estaba el cielo ayer? ¿Nublado? ¿Cómo se dice? Nuage. Bueno, nuage. Nuage. Pero ahí nuage es el adjetivo. ¿Está bien? Vamos a poder poner tres nuageos o trop nuageos. Tres nuageos o trop nuageos. No. No va a ser. O podemos poner si quieren lo repetir, no importa. Podemos poner si quieren le ciel y couvert. Couvert está cubierto. Podemos poner también así. Le ciel y couvert. Podemos poner también de cubierto de nublado. ¿Está bien? O nuageos como quieran. Las dos cosas son buenas. ¿Está bien? Podemos usar también eso. Pero recuerden siempre es fácil, pero cuando lo ponemos en un contexto todo el mundo lo dice mal. La mayoría. ¿Está bien? Porque se acostumbran. Pero bueno, es normal. Por eso siempre insisto. Es un tema que siempre insisto mucho porque pasa a menudo. ¿Oigan? Bueno, bien. Entonces, vamos a hablar de los adverbios de frecuencia. Seguimos con los adverbios de frecuencia y no lo hemos visto mucho. Pero ¿qué tipo de frecuencias existen de adverbios? Tenemos el suva, ¿oigan? El pasua, el tu yuva. Tenemos el rachmo. ¿Qué? El que no. Sí, pasua y que el que fue es lo mismo. Pasua y que el que fue es lo mismo. Podemos ponerlo. ¿Está bien? Que el que fue es lo mismo. ¿Está bien? Que el que fue. Pasua y que el que fue. ¿Está bien? Es lo mismo. ¿Te puedes usar? ¿Qué me? Llamé también, que también habíamos visto que podía ser parte de la negación también. ¿Está bien? Llamé. ¿Está bien? Más o menos hay estos. Luego tienes otros, pero estos generalmente son estos. ¿Bien? Son los adverbios de frecuencia. Pero lo utilizamos cuando hablamos de frecuencia en general para hablar de actividades. Por ejemplo, hacerme una frase como por ejemplo toujours. ¿Cómo harían una frase como toujours? Les enfants van a ir a la escuela. Bien. Les enfants van toujours a la escuela. Bien. la posición de la adverbio puede ser donde está puesto acá, que generalmente es lo más frecuente, pero lo pueden encontrar delante o detrás. ¿Va bien? El más frecuente es acá, pero se puede utilizar en los dos lados. ¿Va bien? En todos los lados. Bien. Les enfants van toujours a la escuela. Van siempre a la escuela. Bien. ¿Cómo me iría el gol? Souvent. Una frase como souvent. Je mange de bocce. Je mange de chagou. Souvent de la viande. De fruite. Pero de fruite, por ejemplo. Souvent. Está bien. De fruite. Está bien. Souvent es a menudo. A veces. A menudo. Souvent a menudo. Pero es de frecuencia. Pero es más o menos más bar. Frecuencia así de cantidad. Si queréis poner algo más concreto, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, en lugar de decir los niños van siempre a la escuela, podemos decir los niños van todos los días a la escuela. Es como más exacto. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo diríamos? Tan bon todos los días. Bien. Entonces, bien. Y acá llegamos al tú que quiero ver. Les enfants van a la escuela. Bueno, tú les jure. Tú les jure. podemos poner así de las dos formas son buenas, no hay problema. Ok. O vais poner tú les jure les a favor a la escuela. Claro. Tú les jure. A la escuela. Bien. Y entonces llega la parte de tú. a ver lo que quería llorar. A ver. Bueno, tú. ¿Cuántas formas podemos escribir la palabra tú? La palabra tú. Con ese terminado con T. Claro, tú. Bien. Y el femenino. Claro, tú, tú y tú. Y tú con ese. Así. Suenan todos igual. ¿Está bien? Bueno, todos no. Tú, tú y luego tú. ¿Está bien? Bueno, tiene varios usos. Tiene como cuatro o cinco usos. Ahora vamos a ver solo el adjetivo. ¿Está bien? Cuando es adjetivo. ¿Bien? Entonces, cuando es adjetivo vamos a escribir el tú siempre seguido de un determinante. ¿Saben lo que es un determinante? Determinante se llama a todo lo que es determinante es a todo lo que se llama artículos, artículos positivos, demostrativos. Todos estos son los determinantes. ¿Está bien? Entonces, según el determinante que tengamos detrás, ahora pongo ejemplos. Vamos a usar el tú que corresponde. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿cómo decimos, ¿cómo escribimos, por ejemplo, todas las semanas? Todas las semanas. Sí, tú le yugas todos los días. Todos los días, sí. ¿Tú te das semanas? ¿Cómo? ¿Cómo? Tú te le... Último, en ese. Tú te le seména. Le seména. 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 Seména es femenina. ¿Está bien? Ahí tú, tú. El tú siempre se va a concordar así y, por supuesto, en este caso, aunque sea plural, tenemos que saber si es femenino o masculino, porque vamos a escribir el tú correspondiente. En este caso, sí. En los posesivos, a lo mejor, no tanto, pero en estos sí. Sí. ¿Está bien? Porque cambia la escritura del tú. ¿Está bien? ¿Está bien? Le vemos en el singular. Tú te la seména. Tú te la seména, porque femenino singular y en plural, les o men, sabemos que es femenino que ponemos tú te les o menos. ¿Está bien? Y sí. Acá, en este caso, va seguido siempre de un artículo. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, si les pongo, por ejemplo, acá le pongo un tú que no sabemos cuál es. los acentos estos acá que voy a poner femenino tuta exactamente porque es más femenino ahí se pregunta tuta porque es más familia femenino ¿está bien? por eso el tu y acá tampoco se pronuncia para no confundirlo con el femenino ¿está bien? por ejemplo si digo por ejemplo tu claro ahí sí ahí es la masculino singular exacto ahí sí acá le voy a poner todo usted pero no voy a pronunciar el tú ahí va a quedar tú a ver no se pronuncia a ver tú lo voy a dar tú pero yo sé que tú voy a escribirlo con te porque lo voy a dar porque lo voy a dar es masculino ¿está bien? ahora si lo escribo esta misma en plural ¿cómo quedará? si yo pongo acá lo voy a dar lo voy a dar lo voy a dar porque me pasa porque me pasa a menudo que esto no ¿está bien? esto lo van a poder encontrar cuando hablan del conjunto de los conjuntos lee tú ¿está bien? lee tú no sé lee tú como sustantivo ¿está bien? pero no como no como adjetivo ¿está bien? no se escribe o es con te o es con s no pueden ser los dos ¿está bien? acuérdense de eso bueno bien y por ejemplo si yo se escribo acá por ejemplo esperen ¿está bien? a ver acá está ¿cómo sería? no no alcanzo a leer a ver acá 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 ¿ahí bien? yo trabajo a ver claro te hablas con ese ¿no? tú 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 así perdón cuidar cuidar con la palabra leer porque leer puede ser singular o puede ser femenino o masculino ¿ahí bien? pueden ser las dos pues si ustedes dicen yo trabajo ya de tú me sé leer puede significar leer leer en masculino bueno masculino femenino juntado pero podéis poner tú también se puede poner en este caso sabemos que tú que el de leer será femenino todo ¿ahí bien? esto puso un ejemplo un poco ¿ahí bien? puede ser tú se refiere a las alumnas ¿ahí bien? puede decirlo también pues depende a qué lo referís ¿ahí bien? también depende de la frase porque la frase puede decir yo trabajo ya de tú o tú mis eleve por ejemplo si digo francés ahí femenino ahí femenino ahí femenino ¿ahí bien? porque sabemos que francés es femenino responde todos mis eleve francés ¿ahí bien? si no pone nada es como cuando habíamos hablado de la palabra ami habíamos hablado de la palabra ami les pasa lo mismo ¿ahí bien? porque ami acuérdense que puede ser monami o monami no se puede decir maami ¿ahí bien? porque queda mal fonéticamente entonces se permite decirlo monami escrito no hay problema el problema es el oral no sé si me refiero a monami masculino o monami femenino entonces si no se dice nada se puede escribir las dos ¿ahí bien? si no se escribe la que ustedes quieran ¿ahí bien? por ejemplo si yo les digo por ejemplo je connais mes amis franceses ¿ahí? ¿cómo escribo ami ahí? je connais claro mes amis con con eso final ¿no? porque mes amis puesto francés ¿ahí bien? no espera que me diga un mes amis frances ¿ahí bien? porque sé que el francés es femenino en cambio si digo je connais mon ami Paul ¿cómo voy a escribir a mí? claro je connais mon ami Paul ¿bien? y si digo por ejemplo je vais al restaurant avec mes amis yo veo puede ser puede ser cualquiera de las dos porque claro sí claro sí claro con avec y también lo podemos escribir así o lo podemos escribir así porque no hay nada que nos indique otra cosa si después decimos otra cosa sí ¿está bien? porque nos ayuda a saber si es femenino o masculino por eso es tan importante vuelvo a repetir el tema del contexto en francés ¿está bien? porque es muy importante bueno era simplemente eso de recordar con respecto también a elet me había salido alguien el ejemplo ¿está bien? ese tú es como adjetivo ¿está bien? o sea que siempre hay que mirar con qué va acompañado o si el plural en este caso es plural en este caso es importante saber si es femenino o masculino ¿está bien? porque cambia el tú distinto ¿está bien? por ejemplo otras frases pongo por ejemplo ya riva a ver acá voy a poner tus tus sí no se dice tus tus existe también el tus pero será como pronombre también eso es distinto eso es otro día lo veré tú le leas ahí cuida ¿qué? dos tú ¿está bien? cuida ahí porque mua se escribe siempre con ese ¿está bien? es el mes todos los meses entonces escribo siempre con ese ¿está bien? entonces vas a ver el artículo leo permite que es plural entonces ya tú le mua en france ¿está bien? bueno por ejemplo la última a ver por ejemplo si yo les pongo este a ver esta lo mismo claro bien porque trabajo recuerden trabajo es plural ¿está bien? tú bien tú me trabo bueno ¿cómo me hace mi primera frase? porque también es una frase una cosa que me se confunde mucho con el dable trabajé una frase con el dable trabajé bien ¿y cómo me escriben ahí trabajo? con él no y bien así trabajo así bien ¿y cómo decís voy al trabajo? yo veo trabajo bien ¿y ese trabajo cómo lo escriben? con al final con él trabajo bien perfecto cuidado porque me pasa que también a veces hay errores porque se escriben distintos pero se pronuncian igual ¿está bien? entonces hay bastantes errores sobre eso ¿está bien? entonces pero de todo el oral ¿está bien? entonces acuérdense que el trabajo escribe con dos l y siempre va a ir seguido el sujeto ¿está bien? el sustantivo no ¿está bien? entonces así saben ustedes cómo escribir uno y cómo escribir ¿está bien? bueno esto entonces con los con las cosas de frecuencia de tú que es todo o todos los días o bien ¿y qué pasa si en lugar de tú con frecuencia digo cada día voy al gimnasio o voy a trabajar ¿está bien? ¿está bien? tenemos el ¿está bien? ¿está bien? que es también expresa una frecuencia también que es cada ¿está bien? y es un determinante ¿está bien? que siempre va a ir seguido de un sustantivo ¿está bien? por ejemplo chaque día llevé o trabajo ¿está bien? cada día ¿está bien? bueno también lo pueden encontrar con jugar o sea decir con un chaque por ejemplo chaque me por ejemplo a definir por ejemplo me quería poner el otro acento me pongo chaque mismo a definir ¿está bien? el chaque siempre va a ir acompañado el verbo en tercera persona del singular siempre ¿está bien? siempre por eso a es tercera persona ¿está bien? no podéis ponerlo en plural nada de eso y chaque se escribe siempre igual no se escribe con s no se escribe con nada siempre igual ¿está bien? entonces por ejemplo yo les voy a hacer preguntas escuchen por ejemplo les escribo acá también cuña de fois fois son veces vous allez le supermarché muy bien contestar yo les voy a supermarché chaque jour cada día o podéis decir yo les voy a supermarché todo el día puedes decir va cambiando según cada uno o podéis decir también yo les voy a supermarché chaque landy depende de cada uno puede ir cada lunes cada martes chaque semana también chaque mois bueno pero eso marca frecuencia ¿está bien? como habíamos visto los adverbios de frecuencia pero son como más vagos los adverbios de frecuencia ¿está bien? estos son como más específicos ¿está bien? bueno les hago otra pregunta por ejemplo ¿cómo vienes? por ejemplo por ejemplo un fete no sé un fete por ejemplo, o de l'exercice, o con lo que quieras. J'ai fait du sport par semaine. Combien? Trois jours par semaine. Trois jours par semaine, o trois, quatre semaines, está bien. Por ejemplo, ¿qué más? J'ai fait du sport, Garmont. Bien, también, Garmont, también, es un adverbio de frecuencia, pero es más barro, pero está perfecto. Garmont, también, es posible también. Da menos exactitud, pero está perfecto también. ¿Está bien? Muy bien, ¿qué más podríamos decir? J'ai fait du sport tous les jours. Bueno, ahí sería tous les jours, perfecto. Toutes les semaines, ¿está bien? Tous les weekends, también podéis poner. Bien, es posible también. A ver otra, por ejemplo. Chaque jeudi. Chaque jeudi. Chaque jeudi. Chaque jeudi. Claro, chaque jeudi, exactamente. Podéis poner chaque jeudi, o podéis poner tous les jeudis, también. Tous les jeudis. Se pueden poner las dos cosas, también. Bueno, otra cosa, por ejemplo. Combien de fois, por ejemplo, vous mangez de la vianda. Bueno. Si, voy a poner primero de la vianda, y después de la siguiente. De la vianda. Combien de fois, por semana? Bien. Deux jours, por semana. Por semana en español, par semana en francés, ¿está bien? Bien, por ejemplo, bien, y os pregunto la última, ¿cuándo de fois a moi vous mangez, es más raro, pero bueno, puede gustar, vous mangez 20 poissons, acá el mundo es muy común, pero bueno. ¿Cuándo de fois par mois, vous mangez 10 poissons? ¿Cuándo de fois por semana? ¿Cuándo de fois por semana? Bueno, sí, si quieres decir 10 poissons por semana, puedes decir 4 veces por semana, lo que quieras. ¿También? ¿Cuándo de fois por semana? Bueno, dos veces por semana, perfecto. Puedes decir también si quieres, si quieres, si quieres, si quieres, ¿cuándo de fois por semana? Se puede, pero así diciendo así de, es como más, es como más, más concreto, ¿está bien? Pero ustedes pueden usar los atletas de frecuencia también, es otra posibilidad que tienen, ¿está bien? Bien, por ejemplo, ¿cómo harían, por ejemplo, si yo les pongo esta frase, escuchen, esperan, voy a escribirla, mira, acá hay que poner, el ejercicio es poner entre shaq y le, ahora van a ver por qué, la diferencia. ¿No lo ven escrito ahí? En la segunda palabra no la distinto. A ver, le, ¿lo ven ahí? Sí, ahora sí. Shaq y le, bueno. Sí, sí, sí. Os escribo, por ejemplo, esto, escuchen, acá hay que poner shaq y le. A ver acá, ¿cómo lo vamos a poner? ¿Dónde ponemos shaq y dónde ponemos le? Shaq en fin, manche, le, a la mesón. ¿Sí, en la mesón? ¿Sí, en la mesón? ¿Sí, en la mesón? Bien, acá tenemos que fijaros, bien, al fin y al damos. Porque al fin, ¿está bien? Claro, en este caso al fin es singular, no más bien singular, con lo cual lo vas a tener. Tienes que poner shaq en fin. Shaq en fin. Shaq en fin. Shaq en fin. ¿De verdad? Ahora, ¿no puedo escribir esto también? Puedo escribir esto. Escribense siempre al final. Acá, ¿cómo lo escribiríamos? Al revés. 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 Claro, shaq en fin. Claro. ¿Está bien? Fíjense bien cómo está escrito el sustantivo y el verbo también. Acuérdense que el verbo con shaq siempre va en tercera persona de singular. ¿Está bien? No se le da cuidado. Porque a veces también he hecho ejercicios de esos porque también a veces pasa. ¿Está bien? Yo les mandaré todo con ejercicios. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿cómo dirían? Por ejemplo, una frase con shaq, la que quieran. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. Shaq y Yu cada día. Sí, shit. ¿Bien? Daniel. ¿Bien? 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 Perfecto. Shaq y Yu. con todas las plataformas que hay no vale la pena bien, por ejemplo y con, por ejemplo con otra palabra con Jacques, pero a lo mejor colocado en otra posición dentro de la frase Jacques Poix Jacques Poix y no sé bueno, bien al final de la oración puede, eso iba justo les enfants, por ejemplo mange mange chaque por ejemplo chaque culé, no, chaque gâteau por japonés a ver, gâteau, como se escribe a ver acá es mal escrita chaque gâteau chaque gâteau por ejemplo alecal bueno, chaque gâteau avec ay, qué he puesto acá perdón, yo sé que saliera chaque gâteau avec sesamines por ejemplo bien, los niños comen cada pastel con sus amigos pero chaque, veis que gâteau está en singular no se pone en plural nunca ni chaque ni gâteau está bien siempre en plural o podemos ponerlo también al final completamente de la frase podemos decir Jacques Poix este mal colocado por ejemplo Jacques Poix y Chocolat Chocolat en Fá también puedo usarlo ¿está bien? puedo usarlo bien Jacques Poix Chocolat por Jacques en Fá en singular porque Jacques se le va en singular también lo pueden usar en distintas posiciones dentro de la frase ¿está bien? entonces eso sería también una forma de tú y de Jacques para hacer frecuencia un poco más exacta dime ¿puedo decir Jacques Poix j'ai un sol llueve quiero decir Jacques Poix y pleu pleu Jacques Poix y pleu sí a la vez Jacques Poix y pleu siempre tercera persona del singular son los verbos de clima los verbos de clima solo siempre están en tercera persona del singular o sea en español también no podemos decir nosotros llovemos ¿está bien? siempre es y pleu Jacques Poix y pleu puede ser por ejemplo je suis de reyes chaque jour que je vais a la campaña a ver repíteme la frase le falta una parte a ver je suis de reyes ah chaque jour que je vais a la campaña claro sí chaque jour o chaque fois puedes usar chaque fois es cada vez chaque jour es cada día que voy bueno a ver te quedaría mejor chaque fois cada vez ¿está bien dicho? sí, sí creo que sí ¿está bien? chaque fois y pleu chaque fois que je vais a la montaña y pleu por ejemplo voy a ponerlo acá chaque fois que je vais a la montaña y pleu llueve cada vez que voy a la montaña llueve ¿está bien? y Jacques Nier je prends la cheminée Jacques Nier Nier ah Nier sí o Jacques Nier acuerde sí sería mejor Jacques Suá bueno Jacques Nier puede ser pero sería mejor Jacques Suá porque Nier en realidad la palabra Nier es noche pero generalmente cuando noche como más quise decir cada vez que nieva o sea Jacques Quine ¿dónde es? Jacques Quine 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 Jacques Quine 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 La Vez Que Nieva Está bien Está perfecto ¿bien? Eso es como se expresa la frecuencia quieren hacerlo más informal o más más acotada lo pueden usar así las palabras ¿bien? Con tú o con Jacques ¿bien? Entonces acuérdate que Jacques siempre se escribe igual nunca con S nunca con nada son invariables ¿bien? Y siempre en tercera persona del singular el verbo ¿bien? Bueno ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno vamos a seguir vamos a seguir un poco con nos habíamos quedado la semana pasada con el comparativo ¿te acuerdan? Sí Bueno ¿alguien quiere hacer una frase una comparación? La que quieran A ver Le Jacques es más petit que le Jean Bien Le Jacques es más petit que le Jean Uy Le Jacques es más petit que le Jean Bueno Bueno eso es con la comparación La comparación siempre van a tener dos términos siempre que va a ser el mua o el plus el que quieran ¿bien? Y el que Esos son los dos términos de la comparación ¿bien? Le voy a poner acá mua voy a poner acá mua y que van a tener siempre dos partes porque ahora vamos a ver el superlativo ¿bien? Bueno el superlativo es parecido ¿bien? Pero no es comparación el superlativo es lo más grande porque no puede haber ninguna comparación ¿bien? El superlativo el superlativo en francés en español igual es el más grande no puedes comparar el más chiquito el más rápido no se puede comparar con nada ¿bien? Bueno en francés igual el superlativo también tiene el plus le plus le plus o le moins ¿bien? El superlativo nunca va a tener la partícula ¿bien? Por lo menos como comparación ¿bien? Nunca ¿bien? ¿bien? El superlativo se forma distinto que el comparativo el comparativo siempre tiene dos términos el moins y el que ¿bien? el superlativo no ¿bien? El superlativo tiene también para la inferioridad y de superioridad también ¿bien? De superioridad vamos a tenerlo así vamos a tener le la claro la le plus de plus y en más adjetivo por ejemplo por ejemplo ya está esto no podemos compararlo con nada le monta y le flip con así por ejemplo ahí se me acerca de más este es un superlativo no lo podemos comparar con nada ¿bien? la superioridad va a ser así lo la le flip más adjetivo la cala ese no se pronuncia ¿eh? de flip ¿bien? eso es para superioridad ¿bien? tenemos también inferioridad es corta no se oscura espera que está cortada espera inferioridad tenemos lo mismo pero con mua le la le mua más adjetivo ¿bien? podemos tener por ejemplo por ejemplo por ejemplo no sé a ver les libr no sé les libr con les mua utilisé por ejemplo con les mua utilisé ZD por ejemplo los libros son los menos usados este año por ejemplo ¿bien? son le mua utilisé va con esa N no acá tiene no así no cuando cuando fue sola le le utilisé ZD también ¿bien? ya está es un superlativo de inferioridad no lo podemos comparar con nada ¿bien? ahí se diferente del superlativo del comparativo ¿bien? por ejemplo les hago un ejemplo les pongo dos palabras y entonces ustedes me pueden hacer un comparativo entre las dos o elegir una y poner otra cosa como un superlativo lo que quieran ustedes por ejemplo les pongo voiture no voy a poner tren avión qué buen decir con eso ya ves le avión le plus o gran que le tren pero hay que hay que yo creo que más me está los dos ahí sí que no no estaba bien pero hay que sobraba algo claro el avión le plus gran no es plus gran podemos decir l'avión es plus gran que está perfecto ¿bien? lo podemos decir así l'avión es plus gran que que le 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 bien acá es una comparación ¿cómo lo sabemos? porque tenemos el plus y el que ahí es comparativo bien ahora con un superlativo ¿cómo podemos hacer? el avión el avión el avión el plus veloz rápida bien el plus rápido rápida rápida sí el avión el 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 ahí ya lo comparas con nada ahí no se puede decir ¿Vale? La vio y lo es muy rapida. Ahí has usado un superlativo. ¿Vale? Porque la vio es masculino, uso le. Si uso algo que es femenino, de usarla. ¿Vale? Este sería un superlativo. Por ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, radio, televisión. ¿Qué podemos decir acá? Lo que quieran, comparativo o superlativo, lo que quieran. La televisión entre entre intereses, no, 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 no queda bien interesado. Sí, entre intereses, superlativo o superlativo. Le radio son, le moi, escuter. Bien. Son, le moi, escuter. En argentino, podemos ponerlo. Todo le monde. A ver, no me quieran. ¿Está bien? Bien. La radio son, le moi, has puesto un plural de radio. Bien. Le radio son, le moi, escuter. La radio es femenino. A ver, eh, le moi, escuter. Así, porque escuter, más en femenino, porque es adjetivo, y estamos hablando de las radios. A ver, le moi, la radio. Claro, la radio femenina. Bien, ahí has puesto, bien, un superlativo. Bien, perfecto. ¿Y cómo haríamos con un comparativo? Entre radio y televisión. La televisión, eh, la plus, eh, 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 bien, ahí has puesto un superlativo, pues está bien, eh, la radio, eh, la plus, o sea, la televisión y la plus regardé, puedes poner también, sí, pues ponemos acá, esto también sería un superlativo, un superlativo, eh, la televisión es la plus écoutée. También en plural, en, perdón, también en singular, en este caso, porque es singular, en la televisión, pero es femenino. ¿Verdad? La plus écoutée, esto también sería un superlativo. Ay, sí, perdón, perdón, me confundí. Perdón. 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 Esto también sería un superlativo. Muy bien, perfecto. Y un comparativo, ¿cómo haríamos? ¿Y la plus de televisión que de la radio? Bien, puedes poner, sí, y la plus de televisión que de radio. Perfecto. Sí, hay más televisiones que radio, pues, eso es una comparación. Sí, por ejemplo. Bien. Vamos con la última, dos palabras para ver, por ejemplo. A ver, a ver cómo podemos poner. A ver, no, no me gusta. A ver, por ejemplo, ah, sí, sí, sí. Libre, o sea, romántico, voy a poner. Libre romántico o, no sé, libro histórico vamos a poner, o d'histoire, como quiera. Historic. D'historia me refiero, ¿no? Voy a poner, no es historia, voy a poner d'histoire. Bueno, d'histoire. Los románticos son les plus leídos, no, ¿leídos? ¿Cómo se llama? Luz, les plus luz. Sí, sé bien. Luz, porque leídos es luz, también los más leídos. Bien, sé bien, por ejemplo, si os vea un comparativo, que sería les libros románticos, o les románticos también lo pueden decir, ¿eh? Son les libros, ¿cómo me has dicho? No, son les plus, ¿no? Sí, son les plus, leídos, ¿está bien? Les libros románticos son les plus lus. Bien, perfecto. Bueno, ahí sería un superlativo. ¿Está bien? con un comparativo que podemos poner. Les libros románticos son así interesant, que les históricos. Sí, 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 ahí con él lo sigas usado también, eso es también un comparativo de igualdad, no se explicó, pero de igualdad también existe, con o sí que, ¿está bien? Con igualdad, pero también existe. Os le pondré si tiene el tema de igualdad para que vean. No lo puse, le puse. ¿Se puede decir también? ¿El qué? Ota, depende, depende de qué vas a comparar, ¿está bien? Ota, depende, si comparas sustantivos vas a usar una palabra y si utilizas adjetivos vas a comparar con ota, ¿está bien? Depende. Pero ota a veces también se usa. Ya les pondré, les voy a poner acá anotado el comparativo, el comparativo de igualdad que no lo puse. Comparativo. Para ponerlos en el en el powerpoint que no lo puse. ¿Está bien? Pero se puede usar. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el superlativo y todo eso? Muy bien, les haré hacer algunas acorticias. Bueno, vamos entonces con otro tema que quedaba pendiente que os había dicho que íbamos a hacer, que es el sitio exempla, sitio exempla. ¿Vean? Habíamos visto hasta ahora, lo conocían, bueno, por lo menos acá, vimos el presente, el paseo con vos y ahora el sitio exempla. ¿Cierto? Bueno, eso de tiempos, ¿Vean? Luego tenemos los, 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 las perífrasis que son las tres que hemos visto. ¿Vean? Pero no son tiempos verbales eso. ¿Vean? Este sitio sempre lo pueden encontrar en el listado de verbos. ¿Está bien? Dime, Maribel, ¿querías decirme algo? Ah, bien. no, Listo, entonces, fotosample. Este es el más, para, siempre digo, es el más fácil en el sentido que se utiliza todo el infinitivo. ¿Está bien? todo el infinitivo y se ponen las terminaciones. Os voy a poner las terminaciones y luego vamos a conjugar un verbo de cada conjugación. ¿Está bien? Para que vean. Pues las terminaciones son estas. Siempre, muchas veces digo que las terminaciones son parecidas al verbo être en presente. Cambian en algunas partes, ¿no? Pero no en todas. Las terminaciones serían ahí, ¿está bien? A, S, ¿veis que segunda persona siempre A, S, ¿está bien? Segunda persona en el singular siempre con S. A, ahora vamos a ponerlo con ejercicios, con el ejemplo. O en S, E, Z, y el último S, Así son todas las terminaciones. ¿Está bien? Ahora vamos a verlo con una conjugación de cada uno de los verbos de primera, segunda y tercera para que vean. ¿Está bien? Pero ese diríamos que es el más fácil entre comillas. ¿Está bien? Por ejemplo, presente tenemos, por ejemplo, chanter, que sería el infinitivo. ¿Está bien? Entonces acá vamos a decir je chanterai. Acá lo pongo separado para que vean que es separado. Pero vamos a ver si nos chanteran. Yo compadre. Celui-là. o ah y bueno, bueno, él puede decir, él, él chantera ah él chantera ah 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 y y y y y y Chanté es en presente. Chanté es en principio. ¿Está bien? Ahora siempre les voy a contar porque me pasa ya más venido con alumnos. Me cuesta. ¿Está bien? Porque muchas veces me dicen chanté en infinitivo. Muy bien. Y cuando empiezan a decirme chanté, con chanté no pasa. Pero, por ejemplo, hay otro verbo que os voy a poner que me pasa a menudo. Que es, por ejemplo... Ah, es... Ah, no. A ver, chanté o parlé. Voy a ponerlo con parlé. Me salió el ejemplo con parlé. Bueno, ¿cómo será parlé? ¿Cómo será la primera persona? Bueno. Jue parleré. Bien. La segunda. «Ce parleré. » «Parloera. » «Parloera. » «Parloera. » «Il parlerá. » «Nos parleré. » «Parloera. » Y a veces me pasa, a lo mejor, no en todos los verbos, por supuesto que terminan en er, ¿está bien? Pero a veces me pasa que, muchas veces pasa que dices, parlez, acá la er suena e porque tiene la er final, termina en infinitivo. Como hemos dicho que el futuro se forma con todo el infinitivo y las terminaciones, mucha gente dice parlez y se queda ahí suelto con la final de la ai. Acá la, claro, es parlez, ¿está bien? Porque acá suena la er porque es er final, pero acá ya no es final, ¿está bien? Entonces si nosotros dividimos en sílabas, la er va a quedar en medio y como no tiene acento, no suena, ¿está bien? Y luego será je parlez, ¿está bien? Parece que no, pero a veces cuando lo se dice le cuesta decirlo, ¿está bien? Porque se quedan con parlez, infinitivo, que es poner la terminación y no da, ¿está bien? Porque como cambia la estructura fonética, ¿está bien? La er final va a sonar siempre e, porque la er no suena, ¿está bien? Entonces tienes, deja de decirse la er, la er no suena, ¿está bien? Por eso a veces parece que no, pero cuando lo dicen cuesta, ¿está bien? Porque es, yo parleré, yo chanteré lo mismo, chanteré, chanteré, ¿está bien? La er final no suena ahí en ese caso, porque tiene más terminación, ¿está bien? Es más algo fonético que otra cosa, ¿está bien? Bueno, eso es con los verbos de primera conjugación, ¿está bien? ¿Qué pasa con los de segunda? Ponemos como ejemplo, por ejemplo, vamos, suazir para cambiar. Yo siempre pongo finito. Suazir elegida. ¿Está bien? Elegir. Es lo mismo. Se pone todo el verbo y se pone la terminación. ¿Está bien? La er suaziré. El suazirá. El suazirá. El suazirá. El suazirá. vous choisirez il choisir ahí no hay problemas porque choisir no cambia por eso yo decía que era la primera siempre lo mismo con todos los verbos que les mandé en el listado bueno vamos con la tercera que ahí puede variar un poco sobre todo las terminaciones de D, R, E por ejemplo si yo digo ligo que es leer bueno en este caso vamos a quitar la E final porque si no no podemos decir así o sea no podemos decir así así no ¿está bien? entonces se quita la E final ¿está bien? y te quedará así yo ligue ¿verdad? yo ligue en este caso acordaros que en la tercera conjugación tienen algunos cambios no muchos no muchos pero tienen algunos o todos se les quita las letras finales generalmente ¿vale? yo ligue sería en este caso y ligue pues las terminaciones son las mismas ¿eh? y la o el liga mira no ligue 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 bueno ese con todos los terminados el RE. ¿Está bien? ¿Qué pasa a los que terminan en, por ejemplo, DRE? Pasa lo mismo. Vendrá, por ejemplo. Ahí también se le quita la E. ¿Está bien? Porque no podemos decir je vendrá. No. Je vendrá. Se le quita la E final también. ¿Está bien? Nos quedaría je vendrá y vendrá y vendrá y vendrá y vendrá y vendrá y vendrá los únicos irregulares irregulares por completo van a ser como siempre los que terminan O.I.R. Eso es, acuérdense, que dentro de los irregulares son los más irregulares de todos. ¿Más? Son los más irregulares. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a independiente también del que también tienen. Yo si quieren después les pongo en los filmines les pongo si tú lo harás y lo harás para que lo tengan. ¿Está bien? Porque también son completamente irregulares. Dime. ¿Llore? ¿No? ¿Eh? Lloré sería. Sí, lloré. Sí, eso es el daba ¿Está bien? Pero yo se los pondré para que lo tengan. ¿Está bien? Ahora voy a poner uno para que vean que terminen O.I.R. como por ejemplo savoir para que vean que es completamente irregular. ¿Está bien? Que es saber. ¿Está bien? Para que vean. Esto va a ser resolver las terminaciones son las mismas. ¿Eh? ¿El Eden? ¿Ah? ¿El 8 o al final? ¿Esta? ¿Oí? ¿Oú? ¿Oú? ¿El Eden? ¿Lo? Todos los que se terminan en O y R, verán que son completamente irregulares, ¿está bien? Son del mismo estilo. Muy diferente. Acuérdense, todos los que son con el sabor, son completamente distintos. ¿Está bien? O sea, que más o menos son todas las conjugaciones para que sepan que más o menos son iguales todas. ¿Está bien? Pues vamos a practicarlo un poco. Este tiempo se utiliza para el tiempo del futuro, más lejano. ¿Está bien? ¿Qué diferencia hay con el sitio Hush? Bueno, el sitio... A ver. Se escucha mal. Es un sitio un poquito más lejano que el futuro próximo, ¿no es cierto? Claro, el sitio Hush se utiliza para hablar de proyectos, de lo que vas a hacer el fin de semana, algo más cercano. En cambio, el sitio Sample es más lejano. ¿Está bien? Esa sería más bien la diferencia. ¿Está bien? Por ejemplo, entonces vamos a practicar un poco el sitio Sample, ¿está bien? Para que vayan viendo. Siempre acuérdense cuál es la conjugación del verbo, porque eso os puede ayudar. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo les diría... No. ¿Cómo me responde en un futuro simple? ¿Nos mangerán a mis padres samedi? Claro, ¿no mangerán? ¿Nos mangerán? ¿Terminamos en el mesdén. ¿También? Bien, si tengo por ejemplo este. ¿Vos? ¿Vos? ¿Achete? ¿A ver? no es el infinito es el infinitivo es otro ejemplo que decía yo porque es un verbo de primera conjugación bueno, espérense por acá suena así bien, perfecto ¿cómo ponemos, por ejemplo il es il pour les invités il cuisineron 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 porque es il en plural con ese plural cuisineron claro está perfecto muy bien ¿qué palabras nos pueden ayudar dentro de la frase a saber qué es que vamos a hablar del futuro ¿está bien? porque por ejemplo claro podemos poner demà ¿está bien? igual que decíamos el passé con post lo usamos hier ¿está bien? o otras formas que veremos la semana que viene podemos usar entonces demà por ejemplo mañana podemos usar el futuro o podemos usar don también don también don es en este caso no es una preposición de espacio cuando lo usamos con futur simple o como quieran significa es de tiempo es dentro de 15 días dentro de con eso vamos a utilizar siempre un futur ¿está bien? podemos usar demà podemos usar también demà perdón demà y don todo eso nos habla de que tenemos que usar un futuro nos ayuda en la frase ¿está bien? la soare puede ser don la soare claro exactamente don la soare el don la implica si usamos el lino no es que hay que usar el futuro o proche también podemos usar los dos como quieras ¿está bien? depende que puedes usar los dos ¿está bien? las dos se pueden usar ¿está bien? depende de lo que quieres expresar ¿está bien? si es un proyecto o algo cercano lo puedes usar si no puedes usar el sitio o el sitio o también se puede usar los dos entonces el don acuérdense que cuando se utiliza un futuro no es una preposición de espacio es una preposición de tiempo ¿está bien? don que se sur se monta que a que me pagó ¿está bien? dentro de quince días ¿está bien? o dans un mois je voyagerai no sé ¿en ese caso siempre irá delante de la oración? sí pues sí en ese caso delante sí o detrás puedes ponerlo también ah sí pues je voyagerai en france dans un mois puedes usarlo también al revés ¿está bien? todo lo que son las preposiciones no es para el tiempo que veremos un poco más la semana que viene se pueden usar tanto delante como detrás ¿está bien? eso no cambia el sentido ¿está bien? l'année prochaine sí l'année prochaine también es todo lo que tenga que ver con el futuro también el año próximo se puede usar también l'année prochaine jiré bueno el verbo lé jiré ¿está bien? el verbo lé acuérdense que es un verbo de la conjugación con lo cual es completamente irregular ¿está bien? jiré jiré irá il irá nous iré vous iré il irá ¿está bien? de l'année prochaine jiré visiter mes parents en France por ejemplo ¿está bien? ¿quién va con ese el nosotros el irón ¿cone ese? no no ¿ils irón hasta bien así ¿entendés? ¿el ¿cone ese bastante no nous claro nous irón con ese acuérdate nous siempre se escribe con ese al final y il irón con te ¿está bien? porque il irón con tercera persona del plural ¿está bien? suenan igual pero cuidado la persona no es lo mismo nous irón que il irón ¿está bien? después podemos usar don don como habíamos dicho también la ne prochaine ¿no? ¿no habíamos dicho la ne prochaine? no me acuerdo lo que habíamos dicho joshan también ¿eh? año que viene ¿sí re? ¿está bien? se puede usar también con su ¿está bien? bueno entonces por ejemplo vamos a hacer un ejemplo por ejemplo os hago esta pregunta para que practiquéis con su re ¿qué se que vous eh vous por ejemplo vous dire ¿eh? o no ¿qué es que no quería cambiar el verbo y me quedé ahí ¿o es que podemos poner o Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pero usando muy bien el ciclo simple, bien, 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 ¿qué más? Por eso ya también me quedaré acá, no hace falta que sea. Bien, nos digo a casa de alguien, ¿no? Más dicho, Mónica. Sí, Mónica. Bien, por ejemplo. No, Erika. Ah, Erika. Voilà, nos irons chez Erika, perfecto, nos irons chez Erika, si, se va, si, a skier un poco. Bien, très bien. Voilà, vous ne savez pas ce qui est? Qui sait ce qui est? Non, je ne sais pas. Personne? Oui. Nadie, très bien. Moins un peu. Moins. Ah, très bien. Muy bien, très bien, pero usando un futuro. Bien, un futuro simple. Bien, ¿qué más van a hacer con las fiestas de invierno? Je vais à la mer en Buenos Aires. Bien, je vais à la mer, bien, a Buenos Aires, bien, c'est bien, por ejemplo. Nous irons, nous irons a la montagne, a Jujuy. Bien, nous irons a la montagne, bien, perfecto. Bien, usando todo un sitio. Bien, está bien. Bien. Bien, si queréis añadir a eso, decirle en dos meses, por ejemplo, si quieren ponerlo. Vamos a poner dans, que vamos a poner ahí dans le mois, que son más o menos vacaciones, calculo. Dans le mois, ahí podemos seguir usando el futuro, ¿está bien? Dentro de los meses, podemos usar lo mismo que hemos dicho ahora, pero con el dentro de moi. A mí se puede usar. Bien, dentro de moi, nous irons visiter la famille, ¿está bien? Por ejemplo, ¿está bien? O dentro de moi, j'irai a la mer, ¿está bien? O dentro de mi casa, ¿está bien? O dentro de mi casa, ¿está bien? Bueno, depende de la manera. Bien. Bien. Ah ver. Onwilio. Dans deux mois ji irai chez mes enfants. Bien, chez mes enfants. Curi das que es J'irai. Were you useful? Nolls die J'irai. J'irai. ¿Ah, bien? Acuérdense, qu'acqu that como empieza por vocales, Sionetikita yen qué desig嬉 a Interesse j'irai. ¿Ah, bien? J'irai. Bien, chez mes enfants. Por ejemplo. ¿ пía? vía, perfecto, ¿bien? Entonces, si quieren usar sitios post, pueden también, si ya lo tienen pensado, pueden usar sitios post también, ¿eh? Pero como si no lo tienen muy seguro, pueden usar en sitios post, ¿bien? Las dos son posibles, ¿bien? Bueno, bien, vamos bien hasta acá, con esto terminamos, vamos a terminar con unos pequeños dictados, pero con eso ya tengo hoy, más o menos hecho todo, ¿bien? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No. Bien, entonces vamos a terminar con un con un dictado, ¿bien? Cuidado porque ahí puedo mezclar ya, sitios sample, pase con posee, ahí cuidado, escuchen bien, entonces, acuérdense lo que siempre se decía con el dictado, escuchen toda la frase antes de escribir, para ponerla en contexto, ¿bien? Después la escriben, yo la repito varias veces, no se preocupen, y después la corrigen ustedes, en sentido que ven que sea todo bien concordado, que esté todo bien, y después lo vemos juntos, ¿bien? Ese es el orden, generalmente, el dictado, ¿bien? Pero cuidado con los verbos, a ver qué verbos pongo, ¿bien? Por ejemplo, entonces, la primera frase, por ejemplo, pero puedo escribir al mismo tiempo que ustedes. J'ai acheté du chocolat por cuando me dice, si quieren lo repiten, me dice, ¿no? Solamente, ¿no? escuché yes, así que directamente la escribí, bien, para que se acompense. Bien, está bien, no he dicho yes, pero no importa, j'ai acheté está bien, me ha pasado un acento. Sí, la última e. J'ai acheté du chocolat por mes enfants. Sí, acheté, pero si no está bien, ahora lo escribo, ¿está bien? J'ai acheté, ahí achete, faltaría un acento en la primera e, en la última e. J'ai acheté de du chocolat por mes enfants. Ahí es passé composé, ¿no? Sí, ahí es passé composé, ¿está bien? Porque he dicho je acheté. ¿Cómo lo saben con respecto al presente? Porque el presente tiene el acento acheté en la primera, acheté. Además he puesto je, ¿está bien? El signo sería j'acheté, ¿está bien? Esa sería la diferencia. Pero muy bien, para eso lo hago, para que diferencie en el presente el passé composé, sobre todo con los verbos de la primera persona, ¿está bien? Porque además no tienen problema, porque la primera persona siempre crea problemas, ¿está bien? De fonética, ¿está bien? Bueno, vamos con la segunda, por ejemplo. O eso siempre pongo persona de primera persona, esto para que bien. Yo chante una canción con mis amigos. Yo chante una canción con mis amigos. presente bien yo chanto una chanson con mis amigos yo chanto una chanson con mis amigos acá si lo escriben así está perfecto si lo escriben así también pero no hay nada que les indique otra cosa las dos cosas son correctas vamos con otra por ejemplo chaque matin je mange du pain avec de la confiture repitiendo chaque matin je mange du pain avec de la confiture es presente bien je mange claro je mange claro je mange sería j'ai mangé bien escribo el futuro pero el futuro pero el futuro también lo he dicho pero el futuro también lo he dicho je mangerai el futuro sí pero no lo puse claro je mangerai pero en este caso acá lo dije en presente entonces sería chaque matin je mange je mange je mange du pain abajo no no importa perdón no sé que toco algo cuando escribo toco algo que se me va arriba y no sé todavía lo que es je mange la confiture bien vamos con la última confiture es mermelada vamos con la última por ejemplo vous étudierai o étudierai mejor dicho vous étudierai vous étudierai le français a l'université a ver hablando de eso os cuento algo me acabo de acordar ahora antes de terminar bueno vous étudierai le français a l'université ahí cuidado porque es el verbo sí es un poco o sea es de primera conjugación pero se escribe un poco distinto porque no quedaría un poco mal la pronunciación ahora se explico yo sería vous étudierai le français a l'université y eso me he acordado de contaros algo a ver bueno lo escribo me acordé que me mandaron de la universidad la posibilidad de ofrecer cursos nuevos ¿está bien? entonces voy a presentar el famoso nivel 4 como que dices yo lo presento ¿está bien? tengo cuando lo presento yo y después os comento pero que presentar lo voy a presentar ¿está bien? porque ahora en junio terminan ¿verdad? sí en junio o sea que será para el trimestre que viene ¿está bien? yo lo voy a presentar y vemos a ver qué pasa muy bien bárbaro sí estábamos hablando esto por eso os decía que cuando sepa algo os aviso y me escribieron para decirme eso o sea que cuando sepa algo yo les comento muy bien todavía no presento los papeles estoy haciendo eso alguien va a presentarle qué linda noticia la vida de los puntos y todo eso que tenemos que hacer pero yo lo presento y a ver si me lo dejan bienvenidos y si no bueno otra vez será bueno vamos a escribir la frasesa entonces en realidad sería así en realidad tendría tendría que ser pero queda muy feo también queda muy feo entonces así porque queda mal en realidad y en realidad le franceses bien a l'université se la construo le franceses a l'université ¿Está bien? Ahí está Ahí sería el future sample ¿Está bien? Bueno, muy bien Pues cuando yo sepa alguna novedad Ahí me lo he presentado, los papeles ¿Está bien? Pero bueno, lo voy a presentar La posibilidad está porque me lo hemos dejado ¿Qué ves? ¿Qué me dices? ¿Eh? ¿Perdón? No se escucha No, no se escucha ¿El que quieres es que no se escucha? No, no sé qué pasa con el micro El tuyo es el de estudiar ¿Está bien? Cuidado Escribe en el chat Escribe en el chat ¿Qué es lo que tú piensas? Que se será fantástico Sí, se va fantástico Sí, sí, está perfecto Sí, sí, muy bien Antes de olvidar, antes de terminar Una cosa que me pasa a menudo Pues lo digo porque para deciros Muchas veces Etudier Igual con etudier Que es el verbo ¿Está bien? ¿Está bien? Y étudier Les études que son el sustantivo Les études que son el sustantivo Cuidado que no es lo mismo Muchas veces no es lo mismo Pero por ejemplo Cuando conjugamos el dame Etudier En presente Es así Je étudie Con la i ¿Está bien? No se escribe Porque me pasa Por eso lo digo No se escribe así No ¿Está bien? Me lo han escrito Por eso No confundir Es étudier Con el verbo Este verbo Sigue el mismo proceso Que todos Quitamos la terminación De R Y queda la raíz Esta ¿Bien? O sea que la i Va a estar siempre presente No se ve ¿No se ve? Bueno, espera Lo comparto Ahí se ve Es el radical Y después se ponen Las terminaciones ¿Está bien? Entonces no confundirlo Después con el étudier Que es el sustantivo Los estudios ¿Está bien? Porque me pasa Sí Lo mismo porque Me pasa a menudo ¿Está bien? Les doy ejemplos De lo que me pasa Con mis otros alumnos ¿Está bien? Son así Cosas que me pasan Entonces no confundirlo Bueno, no es lo mismo Recuerden que el Habitudier Tiene que aparecer La i siempre Porque es la raíz ¿Está bien? No sé Estudier No sé De la e final Pero se escribe ¿Está bien? Estudier Es Les estudios Son los estudios ¿Está bien? Es distinto Cuidado No confundir Bueno, muy bien Hasta acá llegamos Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Que pasen una linda semana Igualmente Y os conto A mí no me va a decir algo De todos modos La semana que viene Para presentarlo O sea que Yo supongo que hasta Mediados de julio No voy a saber nada No sé No sé Cómo se organiza todo ¿Está bien? Pero yo le presento La profesión Está bien Muchas gracias Clara Gracias Gracias Un viernes Y nos vemos Y el viernes Estamos El viernes Estamos En La tutoría Esta vez sí que estoy No pude el otro día Pero esta vez estoy ¿Está bien? O sea que yo os mandaré Las invitaciones Los que quieran Sí conectan Los que no No pasa nada ¿Está bien? Buen semana Y buen week-end Buen semana Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir